El dólar está bajando y de una manera de que Vicky Dávila y los medios tradicionales como Semana, Caracol, RCN, Blue Radio, la FM y otros no se lo imaginaban. Esto es un golpetazo bien fuerte para ellos. ¿Quieres saber de esto? Quédate aquí conmigo. El dólar al momento de la presentación de este video, 16 de julio, está a $4,087.83. Una de las razones es que evidentemente la FED ha ido regulando, bajando las tasas de interés. Eso no lo dicen acá en Revista Semana. ¿Por qué? Porque aquí hacen un reencuentro para explicarles de todo lo que ha pasado. De pasar de los $5,000 en mes de noviembre del año pasado, haberse mantenido por encima de los $4,500 en buena parte del año. La calma dice, parece haber vuelto al comportamiento de la divisa, la cual ha venido cayendo hasta bordear este viernes los $4,000, cifra más baja en el último año. O sea, este año 2023. Entonces, después del 29 de mayo, cuando se realizaron la primera vuelta, se definió a que hayan dos candidatos, que eran Rodolfo y Gustavo Petro, según Semana. La incertidumbre comenzó a invadir en la divisa dólar-peso colombiano y empujado por una tendencia global a la apreciación de la divisa como resultado de los aumentos en la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, aquí voy a aclarar algo y es que la FED ya había venido aumentando el asunto de las tasas de interés. Eso no es de este año, del año pasado, en donde se venían disputando la presidencia de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Eso viene desde hace rato. Entonces, comenzó y todas esas cuestiones. Y luego de saber, según ellos, de que Petro iba a ser y es el presidente de la República, el efecto político se hizo sentir y la moneda nacional empezó a debilitarse. O sea que, por culpa de Petro, según ellos, el dólar está mal. Aquí voy a aclarar, porque dice que para que el dólar, por lo que le dejó el espacio, para que el dólar se trepara por encima de los... ...que corrió hasta la cresta de 5.061 pesos el 8 de noviembre de 2022. La pregunta que a mí se me hace es que, ¿y en el gobierno de Iván Duque no se repasó los 4.000 pesos? Vamos a hablar. Aquí, ¿qué pasa? Esto lo saqué del diario de la República. El mismo diario de la República, en el cual esto saca desde el 2000 hasta el 2022, en enero, con el gobierno de Iván Duque. En Pastrana inició por aquí, yo diría que los 2.000 y la di algo, y terminó más o menos para los 2.800. Álvaro Uribe, bueno, aquí comenzó la tendencia a la baja durante el primer gobierno. Esto repuntó ante el comienzo del segundo gobierno de Uribe, que era los 2.600 pesos. Aquí comenzó. Aquí, pues, si ustedes se dan cuenta, aquí hubo una baja fuerte. Sí, entonces son los que varios uribistas, varios amigos y adeptos del uribismo, alegan de que con Uribe el dólar estaba abajo. Lo que pasa es lo siguiente, si recuerdan, aquí en el 2008 hubo la crisis inmobiliaria y que empujó a los Estados Unidos y a grandes partes del mundo occidental en una crisis económica. Entonces, el dólar se debilitó de tal manera, que todas las monedas a nivel mundial y no solo las colombianas se fortalecieron. Ya, lo que pasa es que no comprende de que son múltiples factores en la cual se define la moneda, el nivel de importación, el nivel de exportación, las decisiones de los grandes poderes, la coyuntura política que puede ser, la coyuntura internacional y entre otros. Y en el 2010, pues, evidentemente, por ahí estaba como en 1.700, 1.800 pesos. El guaman del santo se mantuvo de alguna manera estable hasta 2014, cerca de 2014, que venía como 2.200 pesos. En el segundo gobierno se repunta, lo cual, esto, ese trama caso fortalece al dólar en detrimento de monedas nacionales como la colombiana. O sea, ya hasta el 2019, hasta el 2018, más o menos, que estamos hablando de, pues, entre 2.600 y 2.800 pesos. En el gobierno de Iván Duque, hablando del segundo peor, en el gobierno de Iván Duque, miren que la tendencia ha sido la subida, la subida del dólar. Es más, si se observa, hubo varios picos y se observa de que nada, con las cifras de su momento, la evaluación en el gobierno de Iván Duque repuntó dos veces el dólar frente al peso colombiano en 4.043 pesos. Entonces, dos veces, nada más en 2.000 pesos, repuntó a más de 4.000 pesos. Entonces, es mentira lo que están diciendo. Revista Semana, que solo cuando se supo de que Gustavo Petro es el presidente de Colombia, el dólar se dispara más de 4.000 pesos. Y la exageración de María Andrea Nieto, la exdirectora de Sena, investigada por casos de corrupción y otros detalles. Perdónenme aquí un poquito, pues, aquí festejan hasta el gato, aquí están festejando la gría de la Virgen del Carmen. Entonces, entonces, así se empezó a hablar de que el Petro, la que es solamente con hablar o por callar, esto sube, mejor dicho. Culpa de Petro, culpa de Petro. Entonces, bueno, aquí ya habla de la evolución del dólar. Ahora, aquí quiero aclarar, la Fed ha ido subiendo los intereses y por consiguiente se fortalece el dólar y las monedas nacionales comienzan a desplomar. Ya, aunaba que en Colombia muchas de las cosas que comemos, que consumimos son importadas, teniendo todos los pisos térmicos, teniendo manera de sacar adelante una industria nacional, no lo hacen como debe ser. Entonces, claro, nos vemos muy fluctuados. Las monedas latinoamericanas se han caracterizado, a mi concepto, por depender mucho de las materias primas. No necesariamente que tenga que ser solo petróleo. Hay otros productos agrícolas y eso. Países centroamericanos son muy fuertes en ese sentido. Y Colombia tampoco se queda atrás. Entonces, ahora dice de que, gracias a que, o sea, en Semana y otros medios, de que no, lo que pasa es que el precio del dólar está bajando porque como ya no van a ser las reformas, supuestamente, y entonces radica de que no, como no se va a hacer lo de las reformas, pues, sencillamente pierda confianza que no sé qué. Hay muchas cosas más allá de eso. Entonces, para fortalecer el peso, se debe invertir en la industria nacional. Se debe exportar más para que, al fin y al cabo, independientemente de las coyunturas internacionales, el peso colombiano se mantenga. Entonces, igual yo no soy economista, lo que saben, sabrán dar conceptos mucho más que yo. Entonces, Vicky Dávila, mejor dicho, está desesperada, Vicky Dávila está desesperada, Luis Carlos Vélez, todo el caracol, la FM y todo eso gorda. Las guardias de esa gente están asustados. ¿Tú qué opinas de esto, amigos? Los leo en los comentarios. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Threads. Y bueno, aquí reivindicándome que por temas profesionales no había podido sacar el dato de opinión. Pero aquí estoy, con toda. Buen día, buena tarde y buena noche. ¡Gracias!